Y para ti, mi querido Acuario, recibirás la noticia del año Del año, del año, del año, del año, del año, no lo sabemos, ¿verdad? Pero es una noticia favorable Si tenías problemas legales, que no podías pagar, ya sabes, estos plastiquitos Endeudado por todas las... Ay, porque hasta los limones están recarros, ¿verdad, mi querido Acuario? Pero no, para ti, buenas noticias Asegurando el éxito económico Y dejando de estar gastando lo que no tienes, mi querido Acuario Esta semana viene una ventaja para pagar todas tus deudas ¡Acuario!